7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 You'll never have the sacred stone Oh, this new crazy mother Hola, espero que se encuentren súper bien El día de hoy les traigo un maquillaje No tanto un tutorial que les explico pasito a pasito No, les voy a mostrar más bien Cómo me hice este maquillaje con mis productos favoritos Tengo demasiados favoritos Así que es como difícil tomar una decisión De decir, este es el que más amo Pero entonces, aquí elegí Como los que casi uso que a diario Entonces voy a hacerles este look Que pueden ver acá Igual lo pueden utilizar para el día, para la noche Para la ocasión que ustedes quieran Y aparte de eso, que lo hice lo más sencillo posible Porque la idea era más que hacer un tutorial de maquillaje Mostrarles como esos productos Y pues bueno chicas, recuerden que subimos videos Los lunes, miércoles y viernes Suscríbete al canal y dejen su dedito arriba Pero ahora sí, vamos a empezar con este video Bueno, voy a empezar por la prebase Y ahorita mi favorita es esta de Smashbox De las que tengo Pues obviamente no me agrada Que sea mi favorita por el precio Y tampoco la uso todos los días Pero digamos si es algo especial Pues sí trato de usar esta Ustedes saben que me gusta mucho la de L'Oreal Que es mucho más económica Pero esa no la consigo acá Entonces pues tendría que volver a comprarla Porque de verdad Sí se me acaba muy rápido Esta sí dura más Entonces también es un punto a favor En este momento me está usando mucho la infalible Pro Matte Pues porque es como de las que me absorbe Pues y me ayuda con mi piel grasa Súper grasa Muchas dicen que no es mi color Que se me oxida, etcétera Pero lo importante es que en el momento Que yo la difumino bien Ella me queda perfectamente al color de mi piel Se adecua bien Quizás en cámara uno muchas veces ve los colores Totalmente diferentes a como en realidad se ven Así que pues yo estoy como tranquila con esta base Este es el tono El número 107 Que sí es un poquito más oscura Pero no me molesta Porque como hay veces que me bronceo mucho Entonces pues me gusta tener como esta tonalidad Y no verme tan pálida Esta es una base que obviamente hay que saberla trabajar Porque debo tener cuidado Porque me pueden quedar parches Y se nota feo Entonces por eso personalmente La prefiero trabajar por partes Y con esponja Ya sea desechable o la virulent El corrector ustedes me lo han visto usar por años Y siempre utilizo este de Legger En el tono natural Estoy penando porque ahorita necesito pedir unos Y ya es como el último que me queda Normalmente pido varios Porque lo uso tanto para mí como para mis clientas Pero pues la verdad No lo cambio Más que nada No porque no hayan otros buenos Sino porque este también es bueno Y es más económico Entonces qué necesidad tengo de cambiarlo Miren de polvos Yo tengo muchísimos favoritos Desafortunadamente mi súper súper favorito Se me acabó Lo tengo en este momento Y estoy tratando de buscarlo por cielo y tierra Que es el de Essence El blanquito Ese es mi favorito Cuando no uso ese Pues uso el de Rimmel London Este Que es como para el diario ¿Cierto? Que es el que yo siempre como en mi cosmetiquera y todo Pero digamos que voy O que quiero salir Que me quiero poner algo bien Más procesado y toda la cosa Entonces estoy entre el Banana Y el de Laura Mercier El Banana no lo uso No lo voy a usar ahorita Porque cuando uso esta base No me gusta usarlo porque Ya estás un poquito amarilla El Banana también Entonces prefiero Matificar un poco Matizar con el color De Laura Mercier Que es traslúcido Bueno yo solo lo que hago es Déjamelo un par de minutos O sea no Así el super baking de 10-15 minutos No, unos 2-3 minutos Y ya me lo retiro Entonces con el polvo Lo que hago es como poner En el resto de mi rostro Como que me faltó Para hacerme contorno La verdad no me encanta Como hacerme con crema Y con polvo Porque me da mucha pereza Entonces a mí me gusta Hacérmelo solo con polvo Y para eso Utilizo la paleta de Sammy Que ustedes saben Que siempre la uso En todos los videos Así que esta es como Mi favorita Hace un par de meses Bueno de rubor Yo creo que no es necesario Que yo les diga Cuál es mi favorito Ustedes ya lo saben El 05 luminoso De Milani Y pues este es el que Trato de usar siempre Pero aprovecho también Para decirles que esta brocha Es de SP Pro Y es para el rubor Y también es mi favorita O sea a mí me encanta Tanto para hacer contorno Como para rubores Buenísima Y de iluminador He estado usando mucho Los de Anastasia Me gusta este Por lo que es doradito Entonces me gusta Como tener la piel así Como bronceadita Y todo eso Entonces por eso Es como que es más que nada Por el color Que me gusta ¿Cierto? Porque no lo tengo El color no lo tengo En otro iluminador Y bueno prácticamente Ya me terminé la piel Ahora voy a seguir Con la parte de los ojos Para que vean Cuáles son mis favoritos En este momento Bueno para los ojos Yo voy a empezar Con las cejas Y digamos que yo tengo Dos productos favoritos De cejas Están Ya les voy a mostrar Uno es la paleta De Morphe Porque acá tengo Muchísimos colores Entonces cada que cambio De color de cabello Aunque hace tiempo No cambio Pues uso Digamos que de acá Siempre uso este color Y este Entonces este es el principio Y este es el final Y También me encanta La pomada de Mireli Pero el problema Con esta es que Siendo que me quedan Un poquito oscuras Para el tono del cabello Entonces cuando tenía No tenía este cabello acá Como decolorado Me quedaba súper bien Pero ahora Me quedan un poquito fuertes Entonces voy a hacer Como con las dos Para que vean Igual son productos Que me encantan Voy a estar utilizando Primero la pomada Este es el tono Dark Brown Y de verdad Yo dame el efecto Que me deja esta pomada O sea Me encanta Porque me quedan Demasiado pulidas Simplemente me gustaría Que hubiera un color Un poquito Como este A ver Ya les explico Como este café Que es un rojicito Porque Como para cuando Tienen un cabello Así como chocolate O así Me gustaría De verdad Porque la verdad Sí me encanta Llegas en los ojos No me voy a hacer Un maquillaje así Súper fuerte Pero igual Voy a utilizar un primer Que me encanta Que ustedes también Siempre lo ven Y es de Moodmaker Es una marca colombiana Y yo amo De verdad Este primer Porque No sé Así no ponga sombras Y bueno También siempre lo sé Yo con esta sombra De Wet n Wild Y recuerden que Después de cualquier sombra Mate Pero a mí esta Me fascina Esta se llama Creme Brulee Y no sé O sea Me gusta muchísimo No significa Que si no tengo esta No la puedo hacer Con otras Tengo varias Pero esta como que ya Se convirtió en la favorita De esas que uno Le saca huequito En la mitad De esas Y bueno De sombras Tengo muchísimas Favoritas Pero así De las paletas Que yo Carolina Arias Tiene Entonces Es esta De Anastasia La Modern Renaissance Y No voy a hacer Un maquillaje así Súper Súper Procesado Voy a hacer algo Así facilito Rapidito Sencillito Entonces Voy a utilizar Este colorcito Café El más clarito Que hay acá Para hacerme Así como un poquito De dimensión Pues aquí En mis ojitos Y voy a utilizar El color dorado Que hay acá Que a mi me encantan Esos colores Así todos Como brillitos Y lo voy a poner En todo el párpado móvil Y aprovecho Y pongo de una vez Ese mismo En el lagrimal Voy a tomar un café Un poquito más oscurito Y ya Para darle nomás Aquí un toquecito En la esquinita Como más Difuminado Y listo Bueno De pestañinas Yo siempre uso Todos los días Uso dos Las dos son de Maybelline Esta es la Push Up Drama Y esta es la Colossal Big Shot Entonces Las dos Me gustan muchísimo Entonces yo siempre uso Primero una Una capita de esta Y al final una capita de esta Una me da volumen Y otra me las alarga Entonces es lo que hago Diariamente No voy a usar pestañas postizas Porque no lo considero necesario A menos cuando me hago Un súper Súper maquillaje Entonces Por ahora No lo voy a hacer Y listo con mis ojos Ya voy para la parte De los labios Y les voy a mostrar Tengo muchísimos Labiales favoritos De verdad Que son muchísimos Y les cuento Que la mayoría Son de marcas colombianas Pero esta vez Me voy a aplicar Este de la marca Vogue Los colorísimos Que ustedes saben Que amo En el tono magenta Que es un tono Así que cuando no me maquillo Mucho los ojos Siento que puedo Me pongo Este labial Y ya como que Wow El maquillaje Del año Pero entonces Antes me los voy a delinear También con este Delineador de Vogue Que es en el tono Rojo Cereza Entonces ustedes saben Que estos son como que De mis favoritos Yo le tengo reseña A casi todos los labiales De esta marca Porque me encantan Se los voy a dejar Por aquí arriba Para que vayan a verlos Si de casualidad No lo han visto Y pues bueno Ya voy a hacer Esta combinación De verdad que yo Este color lo amo Y en sí La textura de estos labiales Me encanta Pero bueno Les voy a hablar mucho Porque ya les tengo Un video completo Sobre eso Se los voy a dejar acá Bueno básicamente Aquí ya terminamos Voy a terminar de arreglar Pues ya como que El cabello Accesorio y todo Y vuelvo Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado Muchísimo Les cuento que estos No son mis únicos favoritos Yo tengo muchos favoritos Pero pues en esta ocasión Quise hacerles como Los que más estoy usando Últimamente Entonces si les gusta Este tipo de videitos No olviden dejarme Su dedito arriba Para yo saber Suscríbanse al canal Si todavía no lo han hecho Y si ya están suscritos Por favor denle a la campanita Activar notificaciones Para que cada que subamos video Les avise Y bueno ahora sí No siendo más Les mando un beso Y nos vemos en el próximo video Bye